Hola, soy Nara. Soy Edson. Yo soy Fernan. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Otro unboxing de Loot Crate. Loot Crate. Como ustedes saben, Loot Crate es una suscripción que te llega a tu casa todos los meses con diferentes artículos de cosas geek, ya sea de películas, de televisión, de juegos y muchas otras cosas. Todos los meses tienen un tema diferente y pues siempre traen cosas de ese tema. Así que, ¿vamos a abrirla? Sí, sí. Tijerita. Nunca os sentí. Nunca os sentí, era simple super decent para estar. Versus. Versus. El tema es Versus. Parece ser Versus. Vamos a ver qué hay aquí. Puede ser que sea. Lo primero que estoy viendo ya me está gustando. AVP. Alien vs. Predator. Para hacerse unas figuritas como los Pops. Estos son de... es un Loot Crate exclusivo. Tienes al Alien, al Predator. ¿Quieres verla? Sí, sí. Espérate, no quiero romperla así por aquí. Vamos a ver qué es lo que trae. Uh. ¿Qué es? Mystery. Mystery. Uh, un blind pack. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y tienes un... Un Alien. Es brutal. Es un Alien. Como el que tenemos ahí. Esto es de la película Alien vs. Predator. Este es el Alien que lo queman con la malla que se abarca toda la película. Parece que tenemos así. Sí, es un Alien. De la película Alien. ¿Se acuerdan del Face Hover? Ah, sí. Sí. Esto es lo que se convierte en Face Hover después. Esperando. Aquí que está. Vinny Dido Alien. Super nice. Esto es como los Pops más o menos, pero de otra colección. De dos más. Entonces, vamos a ver qué más tenemos. ¿Esto? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué es eso? Un Bini. ¿De qué es? Marble. De... ¿Qué sé yo qué? Daredevil. Es un Dini de Daredevil. Mira las dejas ahí. El logo Daredevil. Exclusivo de Ludcrate también. Un Bini. Para que no te caes el doobie. Te lo pones. Un Bini de Daredevil. Nice. Se ve que está calentito. Ah, mira. Es reversible. Vamos a ver cómo es. Por otro lado es The Punisher. Oh, nice. Qué cool está. Nosotros tenemos The Punisher. Y el logo de Daredevil. Super. Muy nice. ¿Qué más hay ahí? Vamos a ver. Una camisa. ¿La t-shirt? ¿De qué es la t-shirt? Sáquenla a ver. Creo que es de... Ah, de Star Trek. Mirror, Mirror. Es de Star Trek. Este es uno de los episodios más famosos de la serie original de Star Trek. Mirror, Mirror, Mirror. Cuando ellos van al Mirror Universe, donde cada cual tiene su doppelganger evil malo y el de Spock. Siempre se los relajan porque lo que les diferenciaba era que tenían un... Un candadito. Un goatee. Y esa era la versión mala. Spock malo y Spock bueno. No. Mirror, Mirror. Bien chévere. On the wall. Mira, we're on the wall. Who's the fairest of the ball? Nice. ¿Qué más? Un... ¿Qué es eso? Un wallet. Una wallet. De Batman vs Superman. Oh. Un wallet de Batman vs Superman. ¿Tiene dinero adentro? Don't have justice. Es como de papel. ¿Tiene dinero adentro? Sí, pero tiene dinero adentro. Eso... Eso me saía en uno, pero de SimSum. Tiene unas tarjetitas. Dice Dare to tear. Tiene aquí algo para un canal de YouTube. Vamos a verlo después. Algo de... Show your side. Batman vs Alien. En Instagram. Y tiene unos chavitos de embuste. Jejeje. Es como una carterita, pero es de papel reciclado con los logos de la película de Batman vs Superman. Así que, bien chévere. ¿Qué más? El pin. El pin. El pin. Este mes. El tema es vs. El pin tiene al Alien y al Predator. Super nice. Estos pins, ellos están haciéndolos... Cada vez más detallados. De verdad que han mejorado un montón. Antes eran un botoncito, ahora son los pins. Están bien lindos. ¿Qué más tenemos aquí? Un cómic, un cómic. Tenemos un cómic. De Harley Quinn. Exclusivo de Loot Kray también. Bien chévere. Esto, como ustedes saben, por ahí viene el Suicide Squad. Que es la película próxima de DC. Después de Batman vs Superman. Ay, yo la quiero ver. Así que, cómicito de Harley Quinn. ¿Qué más? El librito de Loot Kray como siempre con el tema. Versus. ¿Qué es eso? No sé. Loot Kray presenta WordGush. A party game. Esto es para un juego. Para bajar un juego gratis. Para el iPhone o Android. WordGush. Así que... Es un jueguito para el smartphone. Lo vamos a checar. Y le dejamos a ver si está bueno. Este... Y ya, ¿verdad? Eso es todo. Y la caja, como siempre, pues tiene... Un Flip Me en Sierra. Suprema. Vamos a ver qué es este... Este mes. Veamos. 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 El tema también de la caja parece ser... De Alien vs Sustratos. Nuevamente. Parece como una jungla. Con un montón de... ¿En serio? Alien. Sí. Así que... Pues... Bastante chévere el look rate de este mes. Temas Versus. Eh... Batman v Superman. Alien vs Predator. Y Daredevil. Y Punisher. Que como saben... Salió el más reciente. Salió en Netflix. Y es el debut de Punisher. En el Marvel Universe. So... Bien nítido. Bueno, pues ese fue el look rate de marzo. El tema era Versus. Eh... Alien vs Predator. Batman v Superman. Eh... Star Trek. El... Mirror Mirror. Este... Así que bien chévere. Eh... ¿Esta en qué forma que te gustó? El Alien. El Alien. Y a ti? El Beanie y el Alien. El Beanie y el Alien. A mí... Lo más que me gustó fue el Alien también. Está súper nítido. Y va a quedar bien chévere en nuestra colección. De... Big Shot. Los Pops y todas las demás fibras que tenemos. Así que esto ha sido todo. Eh... Por este mes. Eh... Nos veremos el próximo mes. Cuando llegue nuestro próximo look rate. Recuerden... Dale subscribe a nuestro canal en Youtube. Síganos en Facebook. Búscanos en Twitter. Y estén pendientes de la Cultura Geek PR. Para que tengan más de las cosas que nos gusten. Ok. Así que nos vemos. Bye. Bye.